En la zona franca de Nicaragua hay más de 123.000 empleos, la mayoría de estos ubicados en empresas del sector textil que exportan al mercado internacional. La pandemia del coronavirus está provocando ya el cierre de empresas y la pérdida y suspensión de decenas de miles de empleos, mientras los trabajadores se encuentran en un estado de desprotección social. Conversamos con Sandra Ramos, fundadora del Movimiento de Mujeres Marilena Cuadra, que promueve y defiende los derechos de las mujeres trabajadoras y esto fue lo que nos dijo. Sandra, las zonas francas emplean a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras. De acuerdo a los monitoreos que está haciendo el Movimiento de Mujeres Marilena Cuadra, se puede estimar cuál ha sido hasta ahora el impacto de la pandemia global en el empleo. En este monitoreo, nosotras hemos detectado a más de 80.110 trabajadores en 44 empresas que hemos estado monitoreando para ver cuáles son las decisiones que se están tomando y nos hemos encontrado de que los empleadores han mandado bajo la modalidad de vacaciones a 49.895 trabajadores en general, algunos con una semana de vacaciones, otros con 15 días y creo que hay una solamente que mandó por un mes a los trabajadores. Esto implica que son los trabajadores los que están poniendo también parte de los costos de esta crisis que estamos viviendo, que no solo es una crisis sanitaria. Aquí hay crisis política, aquí hay crisis económica y esta sanitaria que se le viene a sumar. Estás hablando principalmente de vacaciones. ¿Se conoce cuántos casos de suspensión de labores ya se han decretado? Sí, tenemos también que un grupo de empresas, dos o tres empresas, se fueron bajo la modalidad de permiso especial. Permiso especial implica, ¿verdad?, pagar solamente el 50% de salario a los trabajadores. También encontramos una empresa que ha suspendido, que se ha ido por el artículo 38 del código laboral, de suspender a los trabajadores por un mes. En estos son casi 3.000 trabajadores suspendidos, 9.700 se fueron con permiso especial y también en estas quincenas que hemos estado, en estas dos semanas que hemos estado monitoreando, nos encontramos con 1.905 casos reportados como despido. Es decir, ya es el extremo, ¿verdad?, de una decisión despedir a sus trabajadores. Encontramos también que aún se encuentran laburando 15.510 trabajadores en 11 empresas, todavía están abiertas. ¿Cuáles han sido los municipios más afectados por la suspensión desde los tierras? Porque la zona franca está en Managua, en Managua, en Carazo, en Neón. Casi todos, porque de estas 11 empresas que están trabajando, posiblemente la mitad manden a sus trabajadores a partir del día 6 de abril de vacaciones. Es decir, el impacto es grave en este sector de trabajadoras, de trabajadores que en su, bueno, en su 60% son mujeres. Nosotras hemos estado criticando este acuerdo, este acuerdo, y te lo voy a decir claramente, jamás voy a aprobar un acuerdo que realmente afecte a semejante cantidad de trabajadores sin que los empresarios pongan más esfuerzo. Recordar que la industria maquiladora no se compara con la industria nacional. La industria nacional paga impuestos. La industria de exportación no está pagando ningún impuesto, se está beneficiando por los acuerdos de libre comercio y libre mercado que ha suscrito Nicaragua, como el de Recafta, podría decirte. ¿Cuál es el cuestionamiento específico que haces a ese acuerdo tripartito que sugerieron los sindicatos con las empresas y el gobierno? Debieron de haber tomado medidas de prevención y para las trabajadoras, porque esto es un sector que sale golpeado, sobre todo las mujeres jefas de hogar. Si estas empresas no pagan impuestos, tienen grandes utilidades, grandes ganancias, cerraron a noviembre con casi 3 mil millones de dólares en exportaciones y no son empresas pobres, son empresas grandes. Por ejemplo, la SAE Tecnotec es una gran transnacional, la Yildan canadiense ya ni se diga. Entonces, yo lo que siento es que no están colaborando en nada. Están haciendo lo que cualquier crisis puede hacer, pero ¿dónde está la responsabilidad social empresarial de esta gente que no puede contribuir de mejor manera a hacer un acuerdo más justo para los trabajadores? ¿Cuál sería un acuerdo más justo? ¿Hay alguna propuesta alternativa que hayan planteado los trabajadores o ustedes como movimientos de mujeres? Por supuesto, lo que pasa es que ellos se fueron por lo más fácil, se fueron a negociar con los sindicatos oficialistas, con el gobierno que es casi lo mismo. Y bueno, se distribuyeron bien el pastel. Esa es la verdad. No están haciendo lo que deben. Debieron haber hecho programas, programas que donde las donde las trabajadoras fueran menos perdidas, como se fueran a su casa con condiciones mejores. Porque el salario básico con el que están pagando las horas, las vacaciones es el salario de 6.000 Córdoba. Imagínate vos, entonces, ¿cómo se va a esa trabajadora a su casa? Porque esa es la primera medida. Este, Carlos Fernando, no sabemos cuál va a ser la segunda medida. El 13, que ellas retornen supuestamente a sus centros de trabajo. ¿Cuál va a ser la siguiente, el siguiente paso? Si ese, si ese acuerdo quedó abierto, abierto sin mayor responsabilidad para los empresarios. Ahora, en la medida en que se cierra el mercado internacional, la demanda de textiles en el mercado norteamericano y en otras partes, el impacto del cierre de las empresas, de las suspensiones permanentes, va a ser mayor. Vos estás hablando hasta ahora de vacaciones, permiso y un menor grado de suspensiones. Pero en la medida que el mercado se cierre, posiblemente esto se va a grabar. Pero en toda la región centroamericana, pero el hecho de que se grave no significa que tengamos que tener nosotros, este, ¿cómo pudiera decirte? La pasividad de no buscar junto con el gobierno estos empresarios programas que permitan que la gente se vaya a su casa, pero con mejores condiciones. Estamos hablando de que toda esta industria tiene, tiene programas de responsabilidad social empresarial, tienen fundaciones, entonces que reviertan todos esos recursos en favor de los trabajadores que le producen sus ganancias. Es decir, no es difícil, no está pegado al sol, no está pegado a la luna. Es ser, es tratar de hacer más humano las medidas que están tomando que como consecuencia van a tener que las mujeres pierdan sus trabajos. No hay ninguna medida del gobierno de Nicaragua que contribuya con estas trabajadoras, mucho menos con los trabajadores del sector informal. Cuando otros países lo están haciendo y están protegiendo a su fuerza laboral, aquí nos están dejando la suerte. Resignados a seguir siendo los pobretones de siempre, que tengamos resignación porque pobrecito a los empresarios les esté yendo mal y a las trabajadoras que a quienes les hemos producido su riqueza. Es que esas mujeres tienen trastorno musculoesquelético, salen enfermas de esos entornos laborales, porque tampoco creamos de que una zona franca es como la oficina donde nosotros trabajamos. Entonces, yo sí considero que debe de haber responsabilidad de los empresarios para que el impacto hacia los trabajadores no tenga tanto, tan abismal brecha que tiene en este momento. Sandra, en las empresas que todavía están trabajando y los turnos siguen operando, ¿qué medidas de prevención se han adoptado para evitar la propagación o el contagio con el coronavirus, dado que la cantidad de personas que trabajan en cada una de esas naves industriales son centenares o miles en algunos casos de trabajadores? Bueno, desde un inicio nosotros estuvimos diciendo que esa aglomeración de personas en naves que ni siquiera y que están todas juntas, las máquinas casi, puede ser un foco también, ¿verdad?, de propagación del coronavirus. Y lo que han hecho los empresarios es proveerte alcohol, de gel, algunos en las entradas, otros en los baños, para brindar mascarillas algunas, otras les han pedido a las trabajadoras que sean ellas los que compren la mascarilla, y brindar pues alguna orientación a través de los parlantes o a través de los murales, de que hay que lavarse las manos, que hay que lavarse las cada 20 minutos, pero ¿cómo se las va a lavar cada 20 minutos si no las dejan ni levantarse? Entonces es que es paradójico, ¿no? Por un lado me decís que debo de hacer esto, pero por el otro lado estoy anclada a esa máquina. Entonces, yo lo que hemos estado haciendo a través de la red que nosotras tenemos es hablando con las mujeres, cómo deben de mejorar la higiene en su entorno del hogar, en la comunidad y también en la fábrica, porque esa aglomeración de personas es muy complicada. Además, no se han hecho las pruebas. Una acción de los empresarios y del gobierno hubiera sido monitorear a esas trabajadoras, hacer las pruebas masivas en esos entornos que están tan fáciles conseguir a los trabajadores y poderles hacer su prueba. Esa sería una buena actitud de responsabilidad social empresarial de los empresarios y también responsabilidad del gobierno. ¿Se conoce hasta este momento casos de trabajadores que hayan sido detectados como sospechosos o que hayan sido enviados a sus hogares? Bueno, han habido casos, porque hay algunas empresas que han tenido pistolas para detectar la temperatura de los trabajadores, pero no son todas, ¿verdad? Algunas. Y cuando encuentran que el trabajador presenta temperatura alta, lo mandan a su casa o le dicen que vaya al centro de salud más cercano y hacia allá no hemos logrado nosotros todavía monitorear cuántos casos se han presentado, porque vos sabés que tampoco el gobierno da cifras, ¿verdad? Volviendo al tema del acuerdo tripartito, ¿cuál es la propuesta específica, si acaso hay alguna, de parte de ustedes para subvencionar o para proteger a los trabajadores que son suspendidos o que son enviados de manera permanente a sus casas? En primer lugar, que si te suspenden, lo más que te van a dar son seis días de salario. ¿Qué hace un trabajador suspendido con seis días de salario, Carlos Fernando? Los trabajadores deberían de ir con goce de su salario. Y tener programas especiales para las mujeres trabajadoras que son jefas de hogar, que no tienen más responsabilidad que su puesto de trabajo, que no tienen más entrada que su trabajo. Y que coordinen con el gobierno algún mecanismo que los dos pueden hacer para proteger de mejor manera a estas trabajadoras, que se vayan con un bono y con su salario. Porque ya han despedido casi a dos mil trabajadores y la tendencia va a ser esa, pero es terrible que te manden de vacaciones, te paguen los 15 días con el salario básico. Ajá, y después cuando ellas te dicen, te voy a cancelar tu contrato de trabajo, explícame, barajame bien eso. Así nomás, sin ninguna medida, como que es una corrida en una situación normal. No en una situación de crisis. Y yo sí creo que ellos le han dado tanto respaldo a este gobierno que en la crisis comparecieron acuerpando al gobierno. Entonces, que acuerpen también a los trabajadores con ese acuerpamiento que ellos tienen y conexión con el gobierno de Nicaragua, que se sienten a ver de qué manera ambos, ahora que el gobierno de Nicaragua está recibiendo esa cantidad de plata a través del SICA con el Banco Centroamericano de Integración Económica, como se potencia pues para este entorno laboral que puede haber para las trabajadoras que se van en condiciones de despido. Sin ninguna alternativa, no es lo mismo un despido en Europa que un despido aquí. Eso no podemos compararlo, porque en Europa vos sabés que hay apoyo para el desempleo. Eso es lo que dice Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres, Marilena Cuadra. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zapatos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Adiós.